Oiga Polo, vamos a jugar fútbol. No, 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 Deiner, ahorita no, ahorita no. Espera un ratico, señor Polo, media hora. No, 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 ahorita no, estoy ocupado, hombre. Oye, Pocho, vamos a jugar fútbol, Pocho. No, ahorita no, Deiner, no quiero jugar. Pocho, vamos, un ratico, vamos. No, Deiner, anda, vete, que me vas a hacer perder. Carlitos, vamos a jugar fútbol. No, 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 Deiner, no, no. Vamos Carlitos, vamos a jugar así a cinco minutos, la cancha está sola. Que no, hombre, Deiner. No, 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 deiner, 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 no, deiner